¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport, donde subimos el contenido diario, resumido, de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. Bueno, difícil siempre la primera vez cuando tenés que salir a hablar de un partido donde fuiste ampliamente superado por el rival. Es muy difícil, seguramente, tanto como a Tevez, a nosotros también. Estamos acá para desgranar y charlar y dar nuestro punto de vista de lo que fue la contundente derrota de Independiente ayer en el Monumental. No va a servir de experiencia para ir llevando los hilos de las próximas reacciones que esperemos de esta magnitud sea la única, la única excepción. En el calendario de Independiente, porque un partido que se podía perder era el de ayer, un partido en donde Independiente podía llegar a ser sometido por el rival era el de ayer. Me parece que ningún hincha de Independiente quedó boquiabierto, ningún hincha de Independiente se fue sorprendido, se quedó sorprendido en su casa. Después de la gran victoria del Millonario, se podía llegar a prever una derrota de esta magnitud. Tengo así que nosotros también estamos acá tranquilos, porque uno ve la tabla de posiciones e Independiente está segundo. También está tranquilo, me parece, el entrenador Carlos Tevez. Quiso jugarlo de la manera en que lo jugó, no es que planeó resguardarse y perdió 3 a 0. Eso creo que hubiera sido peor si hubiera salido a jugar al Monumental un equipo resguardado, un equipo con una línea de 5 y tratando de que no te conviertan, tratando de mantener esos únicos 4 goles en contra que tenías en el torneo, haciéndote fuerte desde ese lado y perdías 3 a 0. Bueno, por ahí no te ibas conforme al Monumental. Hablamos el otro día en la previa, si yo fui muy claro, era la línea de 4 y dije que si Tevez jugaba con línea de 4 tenía unos huevos bárbaros, porque él iba a jugar de igual a igual, porque no iba a cambiar el esquema, porque iba a ser el mismo equipo que le ganó a Barracas, o la línea de 5 con Aguilar y relegando algún punta en el último tercio. Pero terminó Tevez, la verdad que tuvo mucho coraje Tevez, terminó poniéndolo en línea de 4 e intentó jugarle, intentó digo porque ahí sí creo que no le salió, ir palo por palo, jugarle igual a igual, ir a un mata-mata con River en su cancha, es una misión no imposible pero muy difícil, en el contexto que Independiente afrontó el partido, porque Independiente ya cerraba la fecha, ya se habían jugado todos los partidos, entonces Independiente si perdía seguía en donde está ahora, seguía segundo, no perdía mucho terreno dentro de los 4 primeros, que clasifican a la fase final de esta Copa de la Liga, entonces de ese lado se entiende, pero sí era poco probable, de que Independiente en un mata-mata, en un palo a palo con River, en un partido así de vuelta, dependías mucho de una mala noche de River, que no fue así, yo creo que después de tanto tiempo, tuvo una muy buena noche River, volvió a ser, o demostró aunque sea en la noche de ayer, porque fue campeón del torneo pasado, también lo dije, River es un equipo que en un ratito te puede hacer sacar del medio, en más de una ocasión, jugó un gran partido Enzo Pérez junto con Aliendro, que Aliendro fue el reemplazante de La Cruz, y después del medio campo para arriba, son jugadores que no bajan de los 6-7 puntos por lo general, y más de local, hablo de Lanzini, hablo de Nacho Fernández, ni hablar de Barco, que jugó un partidazo, se animó a poner a Borja, venía siendo titular rondón, lo colocó a Borja, después del doblete que había conseguido la fecha anterior en Santa Fe, devuelve a Marcada Independiente otro doblete, que vos podés ser un equipo molesto, vos podés ser un equipo que va a marcar y te va a molestar, pero si River no erra una, y toca, y toca, y toca, y la pelota suena diferente, toca de primera y toca bien, la pelota tiene un ruido característico, en algún momento te vas cansando, y así le fue pasando Independiente, tras que un Monumental es un estadio grande, desde el ancho y largo del campo de juego hablo, de repente fue gastando, le costó entrar en partido, después lo vamos a ver, tuvo alguna chance, es cierto, fue ampliamente superior River, por la jerarquía también, le ganó en todas las partes de la cancha, desde la jerarquía, en defensa, en el medio campo, y en el ataque, yo creo que el hincha de Independiente, no le reprocha nada a Tevez, si quizás, si quería jugarlo de otra manera, o lo más predecible, jugarlo era con esa línea de 5, como jugó el clásico con Racing, intentó ir por algo más, y al hincha de Independiente, por más que se haya traído un 3 a 0 del Monumental, haya perdido el Invicto, le hayan convertido a una valla, que venía siendo de las menos vencidas, o la menos vencida, de la Copa de la Liga, estas cosas de ir por más, cuando no tenés mucho, dentro, insisto, de un contexto favorable, que estaban dadas, las circunstancias, Tevez no es ningún sonso, me parece que no se las mandaría, en otro contexto, no le reprocha nada al hincha de Independiente, a Carlitos, insisto, con lo que tiene, está a dos puntos de River, para mí es el mejor que juega, en el fútbol argentino, te lo demuestra, cuando vas a jugar a la cancha de ellos, en su Monumental, en su terreno de juego, que Asterisco, en algunos puntos, dejaba mucho que desear, lo habíamos hablado también, que estaban haciendo cambios, de las placas de Césped, en algunos puntos de la cancha, sobre todo, en el primer tiempo, cuando defendía Independiente, la banda de Damián Pérez, era prácticamente tierra, era marrón, en el 80% restante del Césped, River juega a un ritmo, muy diferente, bueno, lo ganó bien River, nobleza obliga, sacarse el sombrero, tengo acá el whisky de la mano, que traje el otro día, no lo voy a ir a buscar, pero se lo compartiría, y se lo daría a Demichelli, por la noche de ayer, que fue mejor imposible, para ganar un clásico de esa manera, para bajar un rival directo, de esa manera, porque para mí River, ganando el partido que ganó ayer, ya es uno de los confirmados, dentro de los cuatro, veremos quiénes son los tres restantes, Independiente tiene lo bueno, de esta derrota también, es que tiene a la vuelta de la esquina, y hablo de este domingo, una muy buena revancha, o demostrar todo lo que vos preparaste, porque yo siento que Tevez preparó el partido, y no lo pudo demostrar, no quedó bien claro en cancha, entonces te queda esa bronca, de decir, la puta madre, no pude demostrar, ni la mitad de lo que habíamos planeado, bueno, tiene el domingo, a las 21, en el Libertadores de América, demostrar todo eso, y por qué no un poco más, frente a Arsenal de Sarandí, y volver a ser el equipo que es, viene bien, un baño de realidad, a Independiente, que cuando tocan a estos equipos, te das cuenta que te falta mucho, cuando jugás con River, particularmente, clásico con Racing, son partidos aparte, todo lo que hay de por medio, cuenta y mucho, pero cuando te topás con estos equipos, River, imagino también equipos de Brasil, bueno, te dan estos baños de realidad, que le puede llegar a venir bien, esa humildad que Independiente tiene, es un plantel que rebaña humildad, ni hablar desde el entrenador, iba creciendo partido a partido, y hoy River, le dijo, bueno, para qué, todavía te falta para tener la jerarquía que tengo yo, así formaron los dos equipos ayer, River que volvió al arco a Armani, Simón jugó de 4, yo me sorprendí cuando lo vi a Simón, dicho y hecho, jugó un gran partido, muy importante en la banda derecha, para dejarlo pintado en varias ocasiones a Damián Pérez, no tengo nada en contra de Damián Pérez, pero hay que ser realista, que le costó a Damián Pérez, quizás con una línea de 5, tenía alguno que otro apoyo, armaron varias paredes por ese lado, y fue importante Simón, González Pires, Pablo Díaz, que lo ves chiquitito a Pablo Díaz, y pensás que le vas a ganar, pero es una fiera, salta, te gana, es rápido, por abajo, es completísimo Pablo Díaz, y Milton Casco que no sorprende, Milton Casco es un jugador que está sentado arriba, él juega ahí, no baja nunca su nivel, muy completo, la mitad de la cancha jugó Enzo Pérez, Aliendro por de la Cruz, Aliendro que a mí me encanta, y arriba jugó Nacho Fernández, Lanzini como enganche, Barco por izquierda, que tuvo un muy buen partido, y Borja, la referencia en ataque, gran elección la de Michelis, Independiente fue con Rey, con esta línea de 4, Isla, Báez, Lazo, Damián Pérez, mitad de la cancha, Lucas González, Mancuello, Marcone, Brian Martínez, flojo el partido de Brian Martínez, y lo voy a decir, le costó muchísimo, tocó muy pocas pelotas, y las que tuvo las perdió, Canelo y Jiménez, los dos delanteros, en el segundo tiempo, en River iban a ingresar, acá hago referencia, Crane Beter, Pity Martínez, Colibio, Solari, Rondón, en Independiente iban a ingresar, Felipe Aguilar, Santiago Tolosa, Kevin López, Rubén Tata Martínez, jugando su segundo partido, el chico Ruiz, la joya Ruiz, Javier Ruiz, que entró un rato también, tuvo algún movimiento interesante, pero la falta de jerarquía, tener que ir a buscar un partido, un 0-1, después un 0-2, no tenés mucho más en el banco de suplentes, y para colmo, encima, pones a un jugador que estaba recuperando, y se termina yendo ringueando después del partido, como que no pegás una tampoco, veremos qué es lo que pasa con Tolosa, que según la información que tengo, está descartado para el partido frente a Arsenal, así que un jugador que estaba próximo a recuperar, vuelve a retroceder, como en el juego de la OCA, casilleros hacia atrás, insisto, estos 11, 12, 13 que tiene, están llevando bien, esta primera temporada, con Carlos Tevez, bueno, vamos a ir a las acciones, esto es lo que decía yo del césped, esta parte donde Damián Pérez defendió el primer tiempo, era casi barro, hay una placita que se llama San Martín, que en algún tiempo se jugaba así, bueno, vamos, el centro de Nacho Fernández, acá rey flojo, y esto es un indicio, un centro de Nacho Fernández, rey que sale flojo, cuando el arquero sale flojo en algún centro, ya va sintiendo que el equipo como que está nervioso, lo va sintiendo, yo decía, mmm, esta es la que va a tener barco, la primera, 25 minutos, tiro de esquina, independiente acá abusó mucho de los pelotazos, donde no era necesario, independiente, quizás tenía la pelota y no tenía esa necesidad de sacarla de encima, o tirarla al rival, tirarla al campo de River, apareció ese independiente que intentaba por momentos tirarla, y que vaya Jiménez, que vaya Canelo, Canelo principalmente, porque Jiménez no es muy rápido, esta va a ser la más clara independiente, que yo estaba con gente, yo lo vi con varios y un par lo gritaron, no voy a decir quién, porque esas cosas saben que no se hacen, acá va el centro, Jiménez de cabeza y parece que se mete, parece que se mete muy bueno el centro de Marconi, y Jiménez que cabecea muy bien, hizo todo bárbaro el gesto, y parece que se le colaba, acaba el Chaco Martínez aguantando, perdió el Chaco Martínez muchas, que gana es Canelo, y acá podría haber cambiado el rumbo del partido, si hubiera sido más inteligente Canelo, yo entiendo que no hay nadie, él levanta la cabeza, y acá no ve a nadie, recién se va acercando Saltita González, ya Brian Martínez no participa, y Canelo aguanta, trata de mirar, trata de buscar una referencia, vuelve a levantar la cabeza, y acá el enganche lo hace bárbaro, ahí ya eliminaste un rival, y acá quedaban dos contra dos, uno te iba a venir a cerrar seguro, no sé por qué se tira, acá uno te iba a venir a cerrar, y este seguramente se cerraba, y acá Jack Jiménez ya está en referencia, ya tenés un apoyo, ya está dentro del área, ya participa de la jugada, y se tira, pero hoy en día con bar, es difícil, es difícil Canelo, que te den un penal, así que de hecho no es penal, desaprovechó una jugada clave, independiente, porque al ratito, iba a venir el primero de River, y acá Lazo que, Lazo que tuvo un error, después de muchos partidos, está muy firme Lazo, acá el que, lo quiero anticipar a Borja, Borja con un solo movimiento, lo hace pasar de largo, y mete un zurdazo, y le revienta el palo, a Rey, después de esa misma jugada, y acá fue el mejor momento de River, desde el palo de Borja, siempre buscando, mucha movilidad a River, algo que, y acá viene el gol, el remate de Paulo Díaz, yo no sabía que le pegaba así con zurda, el rebote en el palo, y le cae redondita a Borja, nada puede hacer Rey, le cae justo atrás de su tobillo, y el colibrí, que está en un muy buen momento, acá está el remate de Mancuellos, que fue buena, estaba parado Baez, también al lado, no sé si Baez, patea tiro libre, pero estaba ahí, mirá el caño que tira a Barco, uff, a quien se lo tira, a Mancuellos, no a Baez, Lanzini, que caño, espectacular, si por momentos River, y este es el gol anulado, pero mirá, fíjense el cabezazo de Borja, así como está, tac, adentro, eso es la jerarquía, eso es jerarquía, y River la tiene, y la aprovecha, al segundo tiempo, sale a jugarlo independiente, con línea de 5, para darle más amplitud a Isla, para darle más amplitud a Damián Pérez, ingresa Aguilar, para darle más protagonismo, a Damián Pérez y a Isla, acá viene el segundo, es un golazo, es un jugadón de Simón, acá le gira a Damián Pérez, engancha otra vez, le sale para adentro, y Damián Pérez dijo, no, yo no lo corro más, este pibe que me corrió, todo el primer tiempo, fíjense como lo abandona, acá está Damián Pérez, lo abandona completamente, vuelve al trote, y mete un pase a la carrera, por afuera, y Borja va al espacio, sabe lo que la jugada pide, y le defina el primer palo de zurda, no falla el colombiano, y acá el partido se acabó para Independiente, por más que había tiempo, movió alguna pieza más en el segundo tiempo, esta creo que es la de Independiente, la del palo, viene en el centro, pasa la pelota, le queda a Canelo, para Jiménez, y en la esquina, entre el palo y el travesaño, en la unión, Niesa le salió a Independiente, como para marcarle a un River, que yo dije, es un equipo que se le puede marcar, en el fondo, no tiene una gran firmeza defensiva, aunque ayer para mí estuvo muy bien River, estuvo muy bien en todas las líneas, y acá Barco indomable, Barco es muy rápido, tiene muy buen control, pelotón, le mete, esta es la segunda de Colidio, otra vez Rey, Colidio otro más, que no ha conseguido su gol en River, esto es lo que yo digo, miren el pelotazo, a nadie, a nadie, y la pelota enseguida de River, estas cosas no pueden, no pueden seguir pasando, ¿no? O al menos, no es lo que estaba demostrando Independiente con Tevez, tirar pelotazos porque sí, cerrando los ojos, y viendo qué pasa, esta es la de Solari, enganche y a cobrar, Solari que también marca, Solari es un jugador que, por lo poco que juega, hace goles, pocos partidos ha jugado, me parece, de titular, de entrada, recuerdo el partido con Inter, entra suplente y hace dos goles, para dar vuelta la llave, ponía el 3 a 0 River, y ya goleaba, 3 a 0, como lo dije otra vez contra Barracas, fue goleada, acá también es goleada, Tello quedaba dos minutos, y el clásico era un hecho, victoria para el millonario, que estira su ventaja frente a Independientes, su enorme paternidad, que estira su invicto en el Monumental, sigue siendo un equipo durísimo en el Monumental, no hay mucho para decir, con un equipo te ganas así categóricamente, intentaste o tenías algo en mente, y no lo pudiste demostrar, no podés decir nada, tenés que pensar en el próximo partido, agachar la cabeza, pensar en Arsenal, que no hay ningún partido fácil en el fútbol argentino, Arsenal que ya se sacó la presión de, si me quedo, si me voy, ya es un equipo que descendió, que le ganó a Colón, que no juega por nada, y si va a querer, algo en lo poco que le queda en primera división, es ganarle al Tevez, en el Libertadores de América, aprovechar este bajón que tuvo, aprovecharlo Arsenal, y desde ahí empezar a gestar un buen partido, en la cancha de Independiente, no tengo dudas, ya tiene que estar pensando en lo que viene, no es la muerte de nadie, de hecho, era un partido en el calendario, que estaba más que perdido, que he ganado, y eso cualquier hincha de Independiente te lo puede decir, insisto, estoy tranquilo, estoy tranquilo, esperemos que no me tenga que enojar en algún momento, que no me tenga que calentar, pero lo sigo viendo bien a Independiente, vamos a buscar lo que dijo Carleto, Clarísimo, eso, este minuto, me resume, todo este tiempo que hablé, por eso, no hincha Independiente, no tiene que estar porque enojado, o sentirse que, no le gustó como se paró Independiente, o como fue a plantear, o como afrontó el partido, Tevez sabe que, si Independiente tiene que jugar un partido, clave con River, vamos a suponer, los playoff, como dice él, yo creo que le juega con línea de 5, se cae de maduro, pero, se animó a jugarle igual, igual, debe ver cosas en el entrenamiento, uno también lo ve, en los partidos que juega Independiente, pero en los entrenamientos ves más cosas todavía, y te van ilusionando, porque yo creo que debe haber, debe haber más cosas positivas, porque donde mejor te salen las cosas, son los entrenamientos, los fines de semana cuando jugás, es más complicado, siempre estás a presión, de cuando jugás por los puntos, entonces entiendo que, en los entrenamientos, debe haber mejores cosas, de lo que Independiente muestra, o mostró, en este angosto tiempo, así que bueno gente, me voy, gracias como siempre, era difícil, es difícil, o era mejor dicho, porque esto ya es un hecho, arrancar una reacción, cuando tu equipo pierde, y de la magnitud que pierde, ojalá que sea, la última, o última será difícil, porque puede volver a pasar, pero esperemos que no suceda, eso hacía referencia.